En este capítulo vamos a hablar de lo importante que es ser mentalmente fuerte. Yo creo que tiene que haber un mix de talento y trabajo para llegar a la élite, pero una vez has llegado a la élite es muy importante tener una mentalidad fuerte, ganadora para poder estar ahí muchos años. Es muy importante que durante el partido confiemos en nuestras capacidades, al final no nos puede influir el hecho de que hayamos cometido un error o que el defensa nos esté ganando todo el rato, al final tenemos que sobreponernos a eso para darle al 100% las herramientas, lo que tenemos al equipo. La parte más dura que te puedes encontrar en un partido como profesional puede ser que no estés acertando, no estés cometiendo muchos errores y lo que tienes que localizar rápidamente es cuál es la solución. Hay veces que a lo mejor es jugar más sencillo para terminar de coger la confianza y luego ser tú realmente. Al final cuando tienes un mal partido o un mal entreno lo más importante es no fustigarse sobre ello, aceptar que lo has tenido y rápidamente visualizarlo, ver dónde has cometido los errores para que eso sirva para crecer y no para dar un paso hacia atrás. Al final cuando juegas contra una amiga lo que tienes que hacer es pensar en lo mejor para tu equipo, al final mucho mejor que ganes tú que no gane tu amiga. Y si por ejemplo es el caso de que vas a chutar un penalti y la portera es tu amiga y te conoce bien, pues intentar jugar con eso también, engañarla o intentar llevarlo a tu terreno. Yo creo que a nivel mental el mejor momento puede que sea el ahora mismo, soy mucho más consciente de todo, relativizo mucho mejor las cosas y yo creo que eso está pasando ahora. Y el peor seguramente mentalmente sea la temporada que tuve un bajón de rendimiento que al final enfocas los errores mal y te hacen perder un poco la pasión que tienes en este deporte. Pero por suerte aprendí de ello e intentaré que no vuelva a suceder y si sucede seguro que lo enfoco de una manera diferente. Para terminar este capítulo mi consejo es que sepa relativizar las cosas y que un muy buen día no te hace ser la mejor jugadora del mundo y que el peor día no vas a ser la peor jugadora del mundo. Aceptar los días que tengas malos y que eso sirva para crecer. Aceptar los días que tengas malos y que eso sirva para crecer.